Hola amigos, soy Clio Lai. Les quería mandar un saludo muy especial a toda esa gente maravillosa de mi bella provincia de Esmeraldas. Especialmente esa gente trabajadora, luchadora, que día a día aportan al progreso y desarrollo de nuestra bella provincia. En noviembre, Esmeraldas me llama. Un beso a la distancia. Los quiero muchísimo y no se olviden que en noviembre, Esmeraldas me llama. Un beso a la distancia.